Pero desde luego sí se ha visto que el sueño va a mejorar en varios aspectos y como decía, no solo en la recuperación de lesiones, en la mejora del rendimiento porque tengo más capacidad para correr o una reacción más rápida, sino en la mejora cognitiva y esto sí que lo hemos visto mucho, de una forma mucho más patente porque es algo que se ve en el mismo día. Quiero decir, a lo mejor has pasado una mala noche o no te encuentras físicamente bien para hacer una carrera y no tienes una puntuación mejor, pero si te encuentras descansado sí que sabes y eres consciente de que estás mucho más activo, que a nivel cognitivo eres más capaz de interiorizar una determinada jugada, una determinada estrategia que te proponen en el equipo. Entonces esto sí se ha visto muy patente y con muy poco tiempo. No es necesario estar como el entrenamiento, que necesitamos entrenar mucho tiempo para mejorar una marca deportiva. Esto no. En el momento en que tenían una mejor calidad de sueño, tenían una mejor percepción del mismo y se encontraban mucho más activas, tanto ellas como cualquiera de los deportistas con los que hemos trabajado. Sobre todo eso, cuando son deportes de estrategia en los que hace falta también a nivel mental estar despiertos. Hola, soy Hanna Fernández y quiero darte la bienvenida a esta serie especial de episodios de mi podcast A Guide to Live Well en exclusiva para Podimo. En estos episodios vamos a seguir aprendiendo sobre sueño y descanso con grandes especialistas en la materia y también con profesionales de distintos ámbitos que nos van a contar cómo priorizan el descanso en su día a día y qué es lo que les quita el sueño. Dormir es uno de los grandes placeres de la vida, una función esencial para nuestra salud, pero en la era de la productividad, la hiperconexión y la prisa ha dejado de ser una prioridad. Aprende a cuidar tu salud física, mental y emocional a través del descanso y haz tuya esta máxima. No dejes para mañana lo que puedas dormir hoy. El descanso y el ejercicio son, junto con la nutrición y la gestión emocional, los pilares de nuestra salud. Sin embargo, aunque por separado ambos factores han sido objeto de estudio en profundidad, la investigación centrada en cómo se retroalimentan y benefician el uno al otro es aún incipiente. Es el caso del trabajo de mi invitada de esta semana, María José Martínez Madrid, licenciada en Biología y doctora en Medicina por la Universidad de Murcia. Centró sus estudios de doctorado en los efectos de la cronodisrupción producida por el trabajo a turnos, estudios que dirigió el profesor Juan Antonio Madrid, al que pudisteis escuchar en el episodio 68 de este podcast. Actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño y dirige la empresa de asesoramiento circadiano CronoGel. Bienvenida María José y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias Hanna, gracias a ti por invitarme y por formar parte de esta iniciativa. Yo antes en la introducción he hablado sobre el episodio que grabé con Juan Antonio Madrid sobre cronobiología y él nos explicó la arquitectura del sueño y utilizó una metáfora súper bonita y súper gráfica de cómo vamos entrando en el sueño como si nos fuéramos metiendo en una piscina. Entonces quería pedirte para quienes no han tenido oportunidad de escuchar ese episodio, si nos puedes explicar esos ciclos de los que se compone nuestro sueño, que a su vez se componen de distintas fases, que eso además sucede cada noche, qué pasa en cada una de esas fases, lo más importante porque claro, si no podríamos estar aquí hasta mañana hablando, y eso para que tengamos una idea mental de que el sueño no es una cosa lineal. Efectivamente, el sueño se divide en varios ciclos a lo largo de la noche que van a durar entre 90 y 120 minutos encontrando el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM, que es el sueño de no movimientos oculares rápidos, por sus siglas en inglés, y el sueño REM, que es esa fase de sueño en la que hay movimiento de ojos. Pues bien, dentro del sueño no REM encontramos distintas fases. Tenemos una fase 1 del sueño ligero, superficial, una fase 2 en la que, como decía bien Juan Antonio, vamos metiéndonos más a la piscina, a la piscina, vamos profundizando más, y una fase de sueño 3, que sería la fase próxima. ¿Cuál sería la fase 3? Escucha los episodios completos de esta serie especial del podcast de Hanna Fernández sobre sueño y descanso en la app de Podimo. Para disfrutar de todo el contenido exclusivo de la plataforma por 0,99 euros al mes durante los tres primeros meses, solo tienes que suscribirte a través del link que te dejo en las notas del episodio. Mil gracias por escucharme. Y ya sabes, te espero en Podimo. ¡Gracias!